Hola amigos de Somosur Televisión, estamos en directo, estamos aquí en la inauguración del nuevo centro social que habrá aquí en el barrio, en nada más y nada menos que en Villaverde Bajo Vale. Mira, mi nombre es Javier Romo, soy periodista, soy amigo de aquí del barrio, vecino desde hace un año y medio, porque bueno, por mi habla comprobaréis que no soy de Madrid ni mucho menos, soy de Extremadura, soy vecino adoptivo y bueno, soy uno de los miembros de aquí del centro social, el 8, que precisamente hoy 30 de marzo estamos inaugurando para que todos los vecinos y vecinas del barrio conozcáis en qué consiste este nuevo centro social del barrio, que bueno, que llevamos muchos meses trabajando con muchísimo cariño, muchísimo entusiasmo y básicamente contaros que este centro social está abierto a todos y todas las que queráis participar en él, es un centro social que está fundado por vecinos y vecinas solo del barrio, ¿vale? Vecinos y vecinas que queremos cambiar la situación del barrio, que queremos analizar cuáles son los problemas y buscar soluciones, ¿vale? O sea que aquí tenéis vuestro espacio para todos y para todas, ¿vale? Ahora mismo entramos dentro, ¿vale? Como podréis ver estarán aquí los vecinos y vecinas del barrio que se han acercado hoy a conocernos y estamos nada más y nada menos en la presentación. A partir de ahora voy a hablar un poco más bajo porque no quiero meterme a interrumpir las charlas que está habiendo porque a las 12 empezó una charla en la cual los vecinos y colectivos del barrio han tomado palabras, ¿vale? Los colectivos organizados y ahora mismo estamos en medio de ellas. Como veréis, esta es la sala principal del centro social, ¿vale? Tenemos aquí una barra magnífica para que podáis venir a las 2 si queréis. A partir de las 2 habrá una comida popular con precios populares, ¿vale? Podréis comer y beber porque después de la comida tendremos una pequeña fiesta que durará toda la tarde hasta que vosotros os canseis y nosotros nos cansemos. O sea que puede que dure 12 horas esto, ¿vale? Por aquí tenemos a las cocineras, si queréis ahora las pasamos a verlas, ¿vale? Las saludamos. Mira por aquí dentro. Hola, ¿qué tal cocineras? Bien, aquí estamos. Haciendo un arrocito rico. Esperemos que os guste. A partir de las 2 podréis disfrutar del arroz, ¿vale? Muy baratillo todo para que todo el mundo pueda comer aquí y pueda beber. Venga, vamos ahora si queréis a ver la sala donde están los colectivos tomando palabras. Perdón, vamos a entrar. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas. Otro de los integrantes del Centro Social El 8. Buenas, ¿qué tal? Este sí debería haber desde chiquitito. De siempre, 25 años aquí. Venga, vamos para adentro. Bueno, como veréis está todo lleno de murales. Nos hemos tirado muchísimo tiempo pintándolos, ¿vale? Esperemos que os gusten y que sean de vuestro agrado. Son murales inclusivos para que todos y todas estéis representados y representadas. Es un espacio en el que no queremos ningún tipo de agresión por motivos de género, de ideología o de pensamiento. Es un espacio abierto, pero queremos que no entre ninguna persona que discrimine a la otra por motivos con los que he dicho, ¿vale? Así que mira, aquí podréis ver, pasar para adentro, que están en medio de la charla de los colectivos que están hablando, ¿vale? Algo menos en el de Villaverde Alto. Va gente ya mayor, va gente ya que ya ha pasado a otro tipo de vida y también hay que respetar el aprendizaje a lo largo del tiempo. Y algo que no se está haciendo. La mayoría de todo el día, que la Comunidad de Madrid no sepa si no quiere decir. Luego, hay que recordar el tema de la once. Seguimos con la once, porque la gente se ha olvidado. Nosotros hace cuatro años, que ya se implantó la once y seguimos como estábamos. Se han hecho varios de toque. Y claro, de aquellos lodos, o como se diga, estos barros, ¿no? ¿Seis así o seis así? Pero de aquellos barros son los barros son los barros. ¿Vale? Entonces, seguimos con el tema de los itinerarios, seguimos con el tema de organizador único, seguimos con el tema de los trabajadores carteros y los cienceros, seguimos con el tema de los bachilleratos, seguimos con un montón de cosas. Como podéis ver, bueno, estamos aquí en medio de la charla, no queremos interrumpirla. Y bueno, y sobre todo, por último, deciros que muchísimas gracias a todas y todos los vecinos del barrio que estáis acudiendo en este día de inauguración al Centro Social El Ocho y que esperemos que sigáis viniendo a lo largo de todo el día, ¿vale? Y sobre todo, estar muy atentos y atentas a las redes sociales del Centro Social El Ocho, ¿vale? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram. También tenemos un correo para recibir todo tipo de propuestas que queráis aquí desarrollar y que podéis seguirnos, compartir nuestros contenidos y sobre todo que estáis invitadas a que vengáis a lo largo del día a la inauguración y a todos los actos que vayamos haciendo. Un saludito. Muchísimas gracias.